Adelante, adelante, sigue. Ahora, por ejemplo, el lunes cuando empiezas a trabajar, ¿en qué quieres trabajar? Básicamente, ¿qué es lo que estás buscando ahora con este nuevo entrenamiento? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el plan que tienes delante de ti? Bueno, primeramente ya Carlos tiene visto el entrenador de Ticheo que va a trabajar conmigo y uno que se va a encargar sobre lo que es Ignacio para empezar a trabajar. Claro, como Carlos le digo que yo vengo con una preparación de cueva, yo terminé de jugar el preolímpico de la América y son cargas de entrenamiento que tengo yo en mi cuerpo, que es fundamental, es lo que hemos hablado él y yo, que si me dan el cliente para poder jugar, eso es muy importante porque estoy en perfectas condiciones. Pero si no, empezar una nueva etapa de entrenamiento para fortalecer y poder más popular que lo que estábamos hablando con Carlos y muy contento de esta nueva vida que vamos a comenzar a partir del lunes de entrenamiento y nos darles las gracias a Dios y que todo salga bien, que es lo fundamental. Lázaro, ya lo puedes hablar porque estás en libertad, te puedes expresar, no hay ningún problema. ¿Has podido hablar, Lázaro? ¿Has podido hablar con César Prieto, con el otro, el que estaba en Japón, el pitcher que se quedó? ¿Te has comunicado con ellos, con otros peloteros que estaban aquí? ¿Has podido hablar con ellos? Sí, ya que uno es compañero de ellos en el equipo nacional y creo que sí, hemos mantenido la comunicación, siempre dándonos el apoyo que podemos seguir adelante y lo más fundamental es que venimos a jugar el desgol y a ayudar a nuestra familia, que es lo fundamental. Ahora, yo entiendo, Carlos y Lázaro, que cualquier tema legal va a durar dos, tres, cuatro meses. ¿Están viendo ustedes la posibilidad de empezar en el béisbol invernal, digamos que en Dominicana, en México, pero es el béisbol, la liga invernal que es muy fuerte, sería el objetivo, Carlos y Lázaro? Bueno, mira, déjame decirte que, le voy a decir una primicia en este momento. ¿Cómo? Espérate, Carlos Pérez, espérate. Carlos Pérez, Carlos Pérez. Oye, está, ¿cuál es la primicia, Carlos Pérez? Se la voy a dar porque, bueno, estoy aquí, son mis amigos y tengo que decírsela. No descarten todavía de que Lázaro esté pichando un equipo en las grandes ligas todavía. Me llamaron un equipo, no quiero decir el equipo, pero me llamó para reunirse conmigo mañana sobre Lázaro Blanco. Guau, eso sería interesante. A veces hay equipos que prefieren a un pitcher de experiencia como Lázaro Blanco y prefieren hacer un contrato en liga menor con la posibilidad de subir a grandes ligas. O sea, es un contrato que te pesaría en triple A para poder subir en cualquier momento. O sea, esto me llegó hoy. Ahora, vamos a los objetivos. El objetivo principal, después que tenga en sus manos el permiso de poder, de re-entry, el objetivo es la liga invernal, ya sea de Dominicana o de México, cualquiera de los dos. Y que con los contactos que yo tengo en Japón, ustedes saben que yo he firmado varios peloteros en Asia, pues hacerle ver a los escados de esos países de que vean a Lázaro pichando en una de esas ligas y viendo su rendimiento deportivo, pues que exista un contrato para jugar a grandes ligas, ya sea en Corea o en Japón, donde usted mismo, bien ha dicho, está compatriotas como Elizabeth Spence, que es muy buen trabajo que está haciendo en Corea. Estuvo Raúl Valdés en su momento. En su momento también pichó en Maya. También Contreras pichó en Taiwán, ya con más de 39 años. O sea, todavía para los países asiáticos, inclusive para América, para tanto Dominicana y México, no es todavía un pelotero viejo. Es importante y esto realmente hay que sentirse honrado definitivamente, poder tener aquí a Lázaro Blanco, y hay que darle las gracias a Jorrito Ebro, a Lázaro Blanco por venir a Carlos Pérez y todo su equipo de trabajo, que dijo que sí desde el primer momento, quería a Carlos hablar de fútbol, le dije que no, estaba loco por hablar de fútbol, le dije, Carlos, no, hoy vamos a hablar de pelota, nada más. Hoy no voy a hablar del Barcelona, porque a Carlos le encanta, no le voy a dar ese gusto. Pero, Carlos, la gente lo está preguntando, y yo sé que es medio especular, pero especular tiene su salsa y tiene su sabrosura. Un pelotero que vaya a la Liga Mexicana de Béisbol con este nivel, sobre todo porque nos está viendo mucha gente, muchos cubanos, la gran mayoría, ¿cuánto puede ganar en esta Liga de Béisbol? Eso depende de cómo se negocie. No puedo darte una cifra exacta, porque todo depende. Por ejemplo, un pelotero como Yacier Puig tiene un salario, un pelotero como Peter O'Brien tiene otro, un pelotero como Lázaro Blanco que tiene experiencia ya de haber jugado en el extranjero, porque él estuvo en la Liga de Canadá. O sea, todo depende, no existe una regla, no existe un parámetro. Es un problema de mercadeo, de lo que le hace falta al equipo y lo que yo como agente le voy a ofrecer como talento. O sea, no hay una regla, mi chingo Martín. Ahora, Lázaro, y te lo preguntaba por la tarde, pero quiero que se lo digas a esos cubanos que están siguiendo ahora el show. ¿Qué va a significar para ti cuando vuelvas a montarte en un montículo nuevamente y comiences a lanzar? No, para mí es lo más grande porque, bueno, como te dije al principio, voy a seguir en mi carrera deportiva. Como te dije en la entrevista que te ofrecí ahorita, que para mí un orgullo es ponerme otra camisa como siempre dependiendo de la de Granma, de todos los equipos que representé, estando de refuerzo como la que representé en Cuba los varios años que tuve, que siempre lo dije. Ponerme una camiseta del equipo que me... esa camisa merece respeto y sobre todo darlo todo por esa camisa, que es lo fundamental. Y bueno, para eso vamos a trabajar, para cuando se dé la oportunidad de lanzar, da lo mejor de mí cada vez que sale al terreno.